Los científicos de la NASA detectan señales extrañas en una galaxia vecina. Tal vez sea el cohete nuclear de alguien. ¿Podrían ser rastros de un motor estelar? Salen bombas nucleares por la parte posterior que impulsan la nave. Hay que investigarlo más a fondo. Año 2010. El observatorio Chandra de la NASA detecta un rastro de rayos X en una galaxia vecina llamada Pequeña Nube de Magallanes. Los astrónomos interpretan los rayos X como un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira y es el resultado del colapso de estrellas grandes. Cuando la estrella colapsa, toda su masa se concentra en una esfera pequeña, el púlsar. Se llama púlsar porque cuando este objeto tan denso rota, emite rayos X en pulsos. Pero este púlsar se comporta muy extraño. El objeto tarda 18 minutos en girar, mucho más de lo que debería tardar un púlsar. Un púlsar que solo da un giro cada 18 minutos o por un periodo similar es algo casi imposible. Los datos que teníamos no cuadraban. Si la señal no es un púlsar, ¿qué más puede ser? Si vemos que sale mucha energía radioactiva del espacio sideral, una de las posibilidades es que provenga de los cohetes nucleares de alguien. Un cohete nuclear que estalla en intervalos regulares de 18 minutos suena poco probable, pero tiene sentido. Para poder avanzar, se necesita una reacción, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Una forma de hacerlo es quemar combustibles químicos como los cohetes que tenemos. Y la otra es liberar pequeñas bombas de la parte posterior y activarlas para propulsarse con la explosión. Al comienzo de la era espacial, se pensó en hacer eso con bombas atómicas. La radiación empujaría la base detrás de la nave espacial y así la haría avanzar. Asaltos. ¡Bum, bum, bum! Por el espacio. Salen bombas nucleares por la parte posterior que impulsan la nave. Es la experiencia más asombrosa que se puede imaginar. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Una grabación de un proyecto ultra secreto de los años 50 muestra que la NASA consideró seriamente usar bombas atómicas como propulsión. El plan se llamaba Proyecto Orión. Se habló de usar una bomba atómica para enviar a Marte una estructura para la colonización del tamaño del edificio Empire State. Después de serias discusiones, se concluyó que sí funcionaría. Un diseño proponía que se usaran bombas nucleares incluso en el despegue, por lo que habría muchas explosiones nucleares en la atmósfera. El Proyecto Orión finalmente se canceló en el año 1964 por los tratados de ensayos nucleares, pero ningún tratado humano puede evitar que otras civilizaciones usaran esta tecnología. Si viéramos que nos llega una señal tan lejana que genera una cantidad tan grande de energía, mucho mayor a la que podría generar cualquier bomba nuclear, sería poco probable que esta señal fuera producto de una civilización más avanzada. Si no es un motor extraterrestre al estilo Orión, los científicos tienen que explicar el comportamiento extraño del posible púlsar. Actualmente no sabemos por qué gira tan lento, pero la teoría es que de algún modo su interacción con la estrella lo hace más lento, en lugar de acelerarlo. Es algo que aún no logramos comprender. Si es un púlsar, no se comporta como ningún otro púlsar, es único tal vez en el universo, o al menos eso creemos, pero se mueve exactamente como lo haría un motor del Proyecto Orión. Cada vez que vemos algo irregular y extraño o raro, es bueno que una parte de nuestro cerebro nos diga, ¿qué tal si alguien lo hizo a propósito? ¿Qué tal si alguien lo hizo a propósito?